Tips para padres Leer es divertido, pero si lo hacemos en familia, aprendo y me divierto más. Si hablas conmigo, si juegas conmigo, si cantas conmigo, si lees conmigo, sabré de qué se trata la vida. Les leemos a nuestros niños por las mismas razones que les hablamos, para tranquilizarlos, para entretenerlos, para crear lazos, para informarles o explicarles algo, para despertar su curiosidad, para inspirarlos. Los preparamos para que asocien lectura y placer, creamos las bases del conocimiento, construimos su vocabulario, les ofrecemos un modelo de lector. ¿Cómo leer en voz alta a los niños y a las niñas? Escoja un libro que lo atraiga. Seguramente disfrutará leyéndolos y así su hijo gozará escuchándolos. Lea de modo que su hijo disfrute al mismo tiempo las palabras y las ilustraciones. Ajuste su voz a la historia. Lea rápido o lento, suave o fuerte según lo que el libro cuente. Conversen sobre lo leído. Sin tomarle la lección, sígale leyendo en voz alta, aunque su hijo ya pueda leer por su cuenta. La lectura en voz alta fortalece capacidades de los niños como Escuchar, crear, imaginar, concentrarse y expresar. Características indispensables a lo largo de la vida. A continuación les daremos algunas herramientas para padres de los 2 a los 5 años. Escuche lo que dice el niño o niña y responda a sus preguntas. Lea con él o ella cuentos, historias, poemas, retaílas, trabalenguas, juegos de palabras en espacios llenos de afecto. Hágalo a la hora de dormir, cuando van de paseo o después de comer juntos. Bríndele papel, lápiz y colores. Anímelo a explicar de qué se tratan los dibujos que hacen. Juegue con él o ella a las rondas, las palmas o realice juegos tradicionales. De los 5 a los 8 años, haga de cada espacio de la casa un lugar para leer. La cocina, la sala, el comedor, las habitaciones. Mantenga libros con usted. Es importante que el niño vea leer a los adultos que lo rodean. Lean juntos. Lea con él y que él le lea a usted por turnos. Recerve un espacio para leer con su niño a diario. Conozca sus gustos y preferencias. Ofrézcale diversos libros que le llamen la atención. Álbumes, cuentos, poemas, novelas, libros informativos, libros instructivos. De los 8 a los 11 años, genere espacios placenteros y agradables de lectura con sus hijos. Desescolarice la lectura en casa. Seleccione libros diferentes a los de la escuela, tanto literarios como informativos. Trate de organizar una biblioteca para su niño. Esto genera sentido de pertenencia al mundo de los lectores. Si no es posible, tome prestados libros de la biblioteca escolar. Converse con los niños acerca de los temas leídos en los libros, revistas o periódicos que tenga la mano. Recordemos que... Los libros deben tener un lugar importante en la vida de los niños desde que son bebés. Que puedan acceder a los libros por medio de sus padres y de otros adultos, aumenta mucho su oportunidad de convertirse en seres humanos felices y comprometidos. Dorothy Butler Somos Pataclip.